Neumáticos encendidos, obstaculización de las vías, es la panorámica palpable en la comunidad Los Indios del Distrito Municipal de Zenobi en esta ciudad, donde sus residentes exigen el arreglo de las calles. Ah, la situación es de la carretera, que ellos no la quieren arreglar, entonces quedaron en un acuerdo que le iban a arreglar la calle y no la pudieron arreglar, que no hay esto, que no hay esto para arreglarla. Entonces ya es justo, y todo el mundo dañándosele todo en la casa, y polvo, y firmando a la gente, y los policías de ahí cruzan, le dándole bomba a uno, ahí mataron a uno, allí estuvieron con una bomba para arriba de la cabeza, entonces eso es justo, entonces ellos están ahí para hacer justicia, para llegarle bomba en la casa a uno, donde hay niños recién nacidos, que se estuvieron ahí moridos los niños, allí estuvieron hasta que se caiga de los pais médicos, y un hombre enfermo, una cama. Aseguran en el marco de las declaraciones, que tienen varios meses exigiendo las demandas, y a la fecha las autoridades no han mostrado interés en buscar solución viable. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.